¿Dónde está la celda? Allí, bajo tierra. ¿Qué tal eres golpeando? Ponme a prueba. Buenas noches. Buenas noches. Hermano. Hermanito. Hermano. Hermanito. ¡Malditos españoles! Por eso Tupac ayuda a los holandeses. Porque quiere liberarse de los malditos españoles. ¿Qué cosa te han hecho, hermanito? ¡Arre! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Se va a morir! ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? En ese barco hay un indio que puede ayudar. ¿Te acuerdas? Urpi fue hasta el barco a verlo cuando casi se ahoga. ¡Manchi! Dame eso. ¡Manchi! 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 esos dibujos están las trincheras, sus emplazamientos y el número de cañones que tiene cada una. Son una valiosa información para los piratas. Lermit pretende tomar Lima y convertir el Perú en una colonia holandesa. Debíse dejar que se los llevara. Alberto, ¿qué pretendes? Ayudar. ¿A los piratas holandeses contra los españoles? A Urpi. A que Tupac no muera. A que no haya tanta injusticia. Es que yo no puedo quedarme sentado mirando tanta injusticia. ¿Y pretendes cambiar la historia? ¿No te das cuenta que eso es imposible? ¿La justicia es imposible? Es imposible alterar la historia. ¿Alguna vez leíste o escuchaste que los holandeses le quitaron el virreinato del Perú a España? Si así hubiera sido, tú serías Alberto Bongabeglio y hablaríamos holandés en vez de castellano. Y Urpi y Tupac serían libres. ¡Estás loco! Probablemente ni siquiera naceríamos. Y de hecho, no habría combate del 2 de mayo. ¿A qué tiempo regresaría yo entonces? Creo que a un tiempo mejor. Yo voy a ayudar a los holandeses. No puedes interferir, Alberto. Tú acabas de interferir evitando que el curro se lleve los dibujos de Urpi. Deberías corregir tu error. No, no estoy de acuerdo contigo. Creo que eres tú el que va a cometer un tremendo error. Me voy con los holandeses. ¿Vienes? No. Cuídala. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!